Cero, 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 cero. Cero, 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 c Bueno, un abrazo a toda mi gente de Estados Unidos, toda la gente de Europa, Puerto Rico Y sobre todo, esta tierra hermosa, tierra de Duarte, Sánchez, Melli, Luperón Y muchos próceres más que han hecho de esta tierra bendita Gracias a Jehová y su Hijo Jesús Con gente tan buena, gente tan solidaria como somos los dominicanos Miren, hablando de esta tierra bendita Esta tierra donde Dios puso de más, a veces mal administrada Pero gracias a Dios, bien administrada de vez en cuando como ahora Quiero presentar uno de los que más sabe de turismo en toda la región norte y el país Mi hermano Virgilio Mercado que está acá, ¿cómo está usted, Don Virgilio? Buenas noches, buenas noches Desde Samaná for the world Or to the world On the world, ready to change Let's go ready to rumble Cuéntame, Don Virgilio, ¿cómo está usted? Here we are, you know In English or Spanish, no problem No problem, no, the people of Samaná, we speak English So, so We are, a lot of people of us come from Philadelphia That is the reason we speak English My people of Samaná, so much I love you so much So, ¿qué es eso for you? Hablando de inglés I love Samaná Yo amo Samaná Come to Samaná, entonces Come to Samaná To enjoy this beautiful place Yeah, I know In Spanish, okay Bueno, lo que sí está causando mucha sensación es la actividad del golf Y lo hemos dicho Se ha pegado el golf Se ha pegado Inclusive en Alemania Ricos y clase media también aquí jugando golf Ah, jugando golf Y hay una gran fiebre en Europa Tú sabes que nosotros recibimos una gran cantidad de turismo de Alemania De toda Europa, España Y ha crecido notablemente la cantidad de personas que está practicando ese deporte Y ahora en estos días ha estado celebrándose un congreso Un seminario para tratar las posibilidades que tiene República Dominicana Para convertirse en el más importante destino turístico de golf Que bien, me gusta Aquí hay paisaje y muchas locaciones que sirven para el golf Que sirven preparadas Inclusive en las terrenas hay un proyecto Vírgenes, vírgenes Muy vírgenes Locaciones vírgenes y llano vírgenes Y llano vírgenes Por ejemplo Algo queda vírgenes en el mundo, Dios mío, en este país No, aquí hay muchas cosas vírgenes Ajá Este país todavía Sí, sí, aquí hay muchas Pues bien, entonces eso se ha estado trabajando Ha habido Se están influenciando mucho con lo que es la petición de los turistas que vienen Ya no solo a buscar sol y playa o turismo ecológico Vienen a buscar también el deporte maravilloso como lo es el golf Hasta los altimpaks están practicando golf Sí, por si acaso Sí, por si acaso Tienen que desdoblarse Efectivamente ¿Qué más tenemos dentro del área del turismo? Mira, en Samaná las marinas están muy de moda Tú sabes que República Dominicana con todas sus costas Con todos sus lugares hermosísimos Tiene mucha posibilidad de ir creciendo en el asunto de las marinas Y allá se construyó el lugar que se llama Puerto Bahía Puerto Bahía es un lugar que tiene hotel Que tiene, le dicen el hotel, el hotel lounge Lounge Sí, es un tipo de hotel pequeño, personalizado Hotel boutique Hotel boutique Y tiene además el único Villas, tiene la marina Samaná tenía mucha, una fama, no mucha, una mala fama Por los problemas que se sucedían con los cruceros que iban a Samaná Se cruzaban Se cruzaban Y los barcos veleros también Entonces se ha ido mejorando Se ha ido mejorando Y Puerto Bahía es responsable de que ahí sucedan esas cosas Además se están celebrando importantes actividades internacionales A lo calladito en ese lugar Que es Puerto Bahía en Samaná Así que felicitamos a Don Papo Bancalari Que está haciendo un gran esfuerzo Para que se siga internacionalizando Samaná Bancalari Bancalari Que no es noruego el Bancalari Don Papo un abrazo Mucha distinción y respeto para usted Mira los ayuntamientos Están ya esperando Que la Cámara de Diputados creo que hoy ya Esta semana debe aprobarse Porque no han pagado Entonces eso tiene un poquito contrañido A los ayuntamientos Y creo que deben ya aportar Levantar la mano porque ya el Senado lo aprobó Y nos falta ese puntito Hay otro tema Que queríamos tratar Que es el tema De lo que pasó en Samaná esta semana Señores Yo lo he dicho aquí una y otra vez Los puntos turísticos Las ciudades turísticas Hay que darle una atención especial No es posible que las calles de Samaná Estén destrozadas No se le dé la atención de vida Estuvimos hablando con Mario El presidente para que termine las 31 Que ofreció la semana pasada En Santiago va para Samaná Pero mira tiene que ir rápido Porque sembraron plátano ¿Cómo? Sembraron plátano en las calles No, no el presidente resuelve eso Y debe resolverse Yo creo que Samaná Y todos los pueblos Que tienen incidencia Por eso siempre decimos Que los ayuntamientos Necesitan el 10% O menciones especiales Erogaciones especiales De Moto Marina Club Ay sí Para ver la ballena Para ver la ballena Y van vacías Como usted la quiera ver ¿Verdad que sí? Moto Marina Farmacia Giselle Que son profesionales farmacéuticos Al servicio de tu salud Buen precio que tiene Farmacia Giselle Oh allá Me llamó mi hermano Nolan De allá y me lo dijo Ok, sí, sí Eso es excelente Y muy buen trato Doña Alma Su propietaria Y para disfrutar En el mismo manecón Sí La vitrina La vitrina Ay, qué licorector más duro Excelente De la vitrina Un licorector Donde la gente de Calibaba Tuviste como está Machando Fernando Roni Duro Si lo vamos a tener Fernando Roni duro Viene la próxima semana para acá Lo vamos a traer para acá A ver si pichas Sí, a ver si Para tirarle yo un jueguito Señores Pasamos Antes de irme Yo quiero darle un saludo Muy especial A una persona que te ve Muy bien